Baaaay, 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 baaaay Baaaay, 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 baaaay Yo, 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 ey Te mamo' Oh, yo, oh, boy, oh, boy Yo, 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 ey Ey, yo, yo, yo Dame un poco de baile Soy un mudo nazi, esa puta quiere el puto Corté palmarazis, me tomé 20 patíos Ya soy un fucking kami, casi, ah Yo me suicidé, ah Pero casi, 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 perro no me miren Si así Monté, parto, con el baile, me llevé a tu fucking bitch De這種 culo tampoco pase el Llevan un, llevan un, llevan acá Yo, 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 ey Sauen esos rappers y dijeron oh, boy Deberí que la chica de mechanism oh, boy Si la joda tienen pal連 no importa a brindins, boy Me perdí tirado, pero ¿dónde carajo estoy? De ir a toda la semana vuelvo corte distra Yo no sé qué carajo es esto, no sé ni qué soy De un huachito le pide palo, le digo el 5 de gol Despertando a los vecinos me dijeron Oh boy, oh boy Yeah, te vamos Oh boy, nigga Yeah, oh boy Oh boy Yeah, 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 yeah Bitch Oh boy, me fumé un pitón Yeah